¡Gracias! 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 Balón para la volea de Bollis, nos entendieron ahora, se marcha por la banda contraria ese balón, primera posesión para el equipo zaragozano, primera posesión para los de Santi Herrero, Tejel, Tejel con la pelota, se la tiene que ceder Arturo, presión altísima ahora la que impone el Jaime para ese interior, Bollis, que se hace con ella, Carlitos, Carlitos ya para Bollis, Chino, Chino en la izquierda de nuevo para Bollis, posición de cierre, muy calmados, Jesús en estos primeros compases ambos equipos, ¿no? Como estudiándose. El primer minuto de visualización entre uno y otro, hemos visto una salida buena del Jaime para el sentario jueves al ataque, que Zaragoza ha defendido muy bien, llega la primera falta del partido, por mano de Teao Cabeza, sacará Chino desde atrás. Bueno, pues va a sacar Chino, primera falta, también importante, ese aspecto psicológico que hablábamos, todo se va a mirar con lupa de cara al martes, las faltas, la táctica, ya conocemos cómo juega Zaragoza con esa defensa zonal, aunque hoy parece que es algo más individual que de costumbre. Sí, la defensa zonal de Zaragoza es muy característica, de los pocos equipos que la utiliza, Santi Herrero... El único, prácticamente el único, ¿no? Exacto, Santi Herrero es muy caracterizado por ello y a pesar de ser diferente, el equipo no se termina de acostumbrar a ella y siempre ofrece mucha resistencia. Bueno, cuidado esa pelota, nos la envió Adrioteo generosamente para que la jugásemos los narradores de la televisión oficial del Jaipares interior. Atención Dani Martínez, pista. Algo no ha debido ver Dani Rodríguez, que le haya gustado, los hombres que tenía sobre el parqué, ha metido a Dani Martínez, ha sacado a Ángel Vinguioba, ha habido algo que corregir y como decíamos, él mismo lo dijo en las declaraciones previas al partido, este encuentro, además de tres puntos importantísimos, como hemos estado hablando, sirve de test, de laboratorio, para esa eliminatoria que opera, que tanto nos ilusione, que está a la vuelta de la esquina, cuidado que ha controlado con el pecho Tiago, se marcha al córner ante el Bollis, imperial Bollis, como de costumbre, qué tranquilidad da tener un cierre de estas características en tu equipo, Jesús. Es un lujazo tener un jugador como Bollis, la afición de las alorejas ya lo ha pedido muchas veces, reiterado ocasiones, que juegue en la selección, de momento no lo ha conseguido, pero estamos seguros que tiene un nivelazo increíble. Bueno, hemos avanzado, esta temporada ya hemos tenido allí al seleccionador, esperemos que le gustase lo que vio y que vuelva con más a su vida. Pues este balón que va a ser para el Río Renovalo de Zaragoza va a ser para Arturo, Arturo con la pelota jugando ya para Tiago, Tiago todavía en zona de cierre a la derecha, Adri Otego, Adri Otego que bien lo ha protegido Chino, hay que estar especialmente activos encima. Balón a Didac, Didac para Chino, Chino jugando con Carlitos todavía en campo propio, qué bien Bollis haciéndose hueco en el centro, Bollis que se le ha intentado filtrar a Carlitos pero corta Tejel con la testa, reta mal el que intentaba llegar a esa pelota, pero finalmente es para Dani Martín y este juega ya con Chino. Carlitos, Carlitos de nuevo para Chino, de momento si algo tiene este partido es presión alta por parte de uno y otro equipo, los dos quieren la pelota, los dos quieren agobiar a sus rivales. La salida de balón, de Jaén para el interior del momento, pues esta quizá ya ha sido de las posesiones que ha habido hasta ahora la más fluida, con la que más tiempo ha tenido la pelota, ¿no Jesús? Pues sí, en estos dos minutos, en estos dos primeros minutos hemos podido ver dos presiones muy altas de ambos equipos. Atención porque le piden los colegiados a Dida que se quite la cinta aislante de las medias, curioso porque... Por el color, perdón. Sí, será por el color porque otro motivo no hay, pero es curioso porque las zapatillas son blancas, están justo al lado de las zapatillas y Dida Plana juega todos los partidos exactamente igual. Curiosa acción la de los colegiados, pero bueno, prosigue el juego, Dida se ha quitado el vendaje... Y arrancamos de nuevo, ya la tiene Chino, Chino para Bollis, Bollis para Carlito. Partido de momento muy, muy calmado, arriba Dida buscando a Dani Martín, Dani Martín que se colaba. Qué bueno el control orientado, pero también qué atento estuvo Arturo para hacerse con ella. Tiago, Tiago para Adri Ortego, está en la izquierda Adri Ortego, de nuevo para Tiago. Tiago a la derecha para tejerse, le escapa el control a Tejel. Y tendremos oportunidad para la estrategia que también va a ser muy importante. Seguro que algo habrán cocinado, algo habrán preparado ambos entrenadores, pero me parece a mí que hoy no lo veremos. Ya se demostró en la primera vuelta un partido en la que la estrategia tuvo vital importancia. Bastantes gols llegaron desde saque de esquina, sobre todo por parte del Zaragoza. Y en esta ocasión será otra guerra. Sí, a buen seguro, conociendo a ambos entrenadores, que se habrán visto unas cuantas horas del equipo rival y unas cuantas cuadras de estrategia. Recordar también que en ese partido ganó el Jaén Pares Interior por 7-4. Y recordar también que no es un equipo que se le ve especialmente mal el Zaragoza al Jaén Pares Interior, ¿no Jesús? Exacto, el equipo zaragozano y el jeniense siempre dejamos unos partidos. Y de momento la suerte... ¿Qué caño ha tirado Dani Martín? Segunda falta. Llegó la falta de Víctor Tejel, que ha cometido precisamente las dos faltas de su equipo. Porque el caño que le había tirado el Salmantino Jesús, espectacular. Muy buen detallito de Dani Martín, no se lo pensó. Recordamos que ante el Zaragoza fue el mejor gol del año 2017, obra de Dani Martín. Ese gol maradoniano que todos tendrán en la cabeza. Como decíamos, de nuevo Dani Martín, que nos tiene quizá mal acostumbrados, haciendo de las suyas, haciendo filigrán a esas que tanto gustan a la grada. Y de momento ya le ha dado un primer aviso a Tejel. ¿Lo intentará hoy Jesús? Bueno, si le sale igual que me, entonces yo lo firmo. Balón para el Río Renovable de Zaragoza. Ya la juega Óscar. Óscar jugando para Retamar, en largo para Richie Felipe. Le escapa el balón a Richie Felipe, porque llegó Bollis como un auténtico tren. Así que va a sacar el Jaeparay y su interior de banda. De momento, partido sin ocasiones. Partido muy trabado. Y sin que ninguno de los dos equipos consiga imponerse a su rival. Carlitos buscando arriba a Dani Martín. Dani Martín, que recupera esa pelota que bien lo ha hecho. Atención a la de Salamanca. Llegó Óscar Villanueva. Se quedó con la pelota. Y Richie Felipe el que la juega. A la derecha. Para Adri Ortego, que de momento no se cambia. 16 minutos 50 segundos que restan de primera mitad. Todavía no hemos jugado ni cuatro minutos de partido. Y como decíamos, encuentro muy trabado. En el que momento, Adri Ortego tiene la pelota. Balón arriba. Buscando a Arturo Arretamar. Se equivoca. Y atención, porque llega la primera rotación en pleno del Jaén Paraíso Interior. Ha entrado Jason. Ha entrado Campoy. Y hemos esperado también a Ángel Vinguioba. Hemos también esperando a Ángel Vinguioba. Y a Burrito. Atención, Chino. Mano a mano. La ponía el segundo palo. Detuvo bien allí. Cuidado, Chino. Ahora se le escapó el balón a Campoy. Y ahora señalando los colegiados. Saque de banda favorable al río renovable de Zaragoza. Y dice a Campoy. Bueno, si la mía no ha valido, todo es de suya. No, lo señalaron así los colegiados. Así que va a sacar entonces a Ortega. Ya lo hace el Ortego. Para retamar. Retamar con la pelota Ángel Vinguioba. Tiene que ceder a la derecha para que Arturo sea el que acabe enviando ese balón en largo. Lo controla bien de espaldas a Óscar. El restante ya son. La pegaba de primera. Retamar ese esférico que le cae a Didac Plana. Y atención, Didac, que saca rápido para Vinguioba. Vinguioba, que intentaba controlar con el pecho. Se le escapa. Recibe una tarascada de paso. Y cuidado, que hay tres para dos. No tres ya, porque baja. Dani Martín. La pegaba de Ortego. Se marcha desviado. Qué peligro tiene este futbolista. Qué poco se lo piensa. El número 24 del río renovable de Zaragoza. Lo decíamos y él también avisa. Temporadón de Adri Ortego. Actualmente máximo volado de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Con 18, tanto. Un prodigioso pivor. Ahí es nada. En el mundo de los gigantes, Adri Ortego. El máximo volado. Ay, que la pegaba Vinguioba. Se marcha. Desviado ahora el tiro del pivor. Del Jaén para ahí. Su interior futbol sala. Se le marchó un poquito desviado. Por tanto, balón para el río renovable de Zaragoza. Balón para el equipo local. Richi Felipe. Richi Felipe jugando para Retamar. De nuevo Richi Felipe. Apertura ahora atrás para que Retamar acabe enviando la paralela en largo. Oscar Villanueva que la engancha de volea, pero muy desviado de la portería de Ida Plana. Y siguen los minutos de tanteo. Algo curioso porque, Jesús, si algo caracteriza a estos partidos entre el Jaén para ese interior futbol sala y el río renovable de Zaragoza, son los goles. Por supuesto, hemos dicho antes, 7-4 en el anterior partido. Muchos goles entre ambos equipos y, además, la defensa normalmente siempre se deja llevar por estos partidos tan rápidos. Cuidado, atención, Ángel Vinguioba que controla. Está ante el Anno Modrego. Se la pone a Campoy. Campoy y Ángel Vinguioba no se encendieron bien. En esa acción acaba saliendo por la lateral el balón de Jordi Campoy. Y, como decíamos, son dos equipos que se buscan las cosquillas, a los que les gusta jugar y que suelen ofrecer bastantes goles en sus partidos, aunque de momento no estamos teniendo suerte. De momento, pocas ocasiones. Arturo y Dida están viendo pasar los balones. Atención, cuidado, Richie Felipe. Bien, ya son rehaciéndose después de ese balón que le superó por arriba y acabó cazando Richie Felipe. Se rehizo el cierre del Jaén para ese interior futbol sala y cierre brasileño. Y acabó cortando el envío de Richie Felipe de la izquierda, pero cuidado porque hay córner. Ya hablábamos de la importancia de estas acciones en los partidos. Ya son el que las acabó de cabeza, Villanueva el que intentaba pegarle a Burrito. Le encimó, ese esférico que se va, la lateral que se va, al saque de banda que tendrá ahora el Río Renovable de Zaragoza desde la derecha. Comentar, Jesús, que también nuestros oyentes, nuestros telespectadores pueden comentar con nosotros el partido en nuestra red social Twitter usando ese hashtag de RíosVSJaén. Ahí lo tienen en nuestro Twitter oficial, comenten y en el descanso leeremos algunos de los mejores análisis que hagan nuestros aficionados. Estamos pendientes, os esperamos con mucha gana vuestros comentarios. Bueno, pues cuidado ahora ese balón que estuvo a punto también de cazar esa indecisión. Ritchie Felipe, intenta montarla contra el Jaén para ese interior. Este Vinguioba, Vinguioba el que intenta marcharse. En manos ahora de Arturo para hacerse con la pelota, Retamar el que la cambia. Ritchie Felipe, Ritchie Felipe, está ante Yasson, recorta hacia adentro. Yasson que se la queda, intenta salir pero también la pierde. Imprecisiones ahora en unos y otros jugadores, imprecisiones en ambos equipos. Y el dominio del partido que no es para nadie, Retamar que se equivoca, balón para Burrito. Burrito que está en la izquierda, Burrito que recorta hacia adentro, Burrito que la puede pegar. Retamar que se le encima, sale a tocar esa pelota. Yasson, Yasson para Campoy, Campoy para que la proteja Ángel Vinguioba. Se va al suelo, Nano, Modre con ese balón que sale por la línea de banda. Saque de lateral, favorable el Jaén para ir su interior. Cuando restan 14 minutos, 20 segundos. Para que termine esta primera mitad, no se mueve el 0-0. Dos faltas tiene el río Renoval de Zaragoza, 0, tiene el Jaén para ir su interior. Lo intentaba Yasson, sin éxito de momento tampoco la estrategia. De momento la estrategia está siendo bien cubierta por los defensores. Estamos viendo bastante acometidas de Ángel Vinguioba por la banda. Pero la defensa se está anteponiendo. Precisamente en el que la pisa Ángel Vinguioba cambiando de pie, con la derecha, con la izquierda. Se maneja bien en esa posición Ángel Vinguioba, aunque ahora no tuvo la suficiente precisión para poner en verdaderos apuros a Arturo. Ya la tiene Adri Ortego jugando para Óscar, Óscar para Nano. Óscar de nuevo mirando a su compañero. No dejó opción alguna. Esa presión del Jaén para ir su interior fútbol sala. Cuando vemos también cómo calientan Víctor Montes y Wendel Pereira. Los dos únicos hombres, aparte de Imanol, claro, que no ha usado todavía Dani Rodríguez. Exactamente. Por parte del Zaragoza se dispone a salir a la náf, pero ojito que va a la contra. Cuidado que Vinguioba se va a quedar solo. Vinguioba se la da para Burrito. Burrito que la pega a gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol que pone el 1-0 en el partido Jaén, Paraíso Interior, 1 Río Renovable, Zaragoza, 0 No perdonó Burrito, la vio clarísima muy buena vista que ha tenido Campoy sobre el del Marque de Ángel Villoba la presión insistente que está realizando el Jaén, Paraíso Interior, Juegos Sala está pasando factura al Río Renovable, Zaragoza, ahora fue Campoy, Villoba muy atento, se le accedió a Burrito y pone el equipo jenriense el 0-1 Bueno, pues lo estamos hablando, los dos equipos que se estaban estudiando a la espera de un error lo ha cometido Zaragoza, lo ha aprovechado el Jaén, Paraíso Interior Fútbol Sala, así que de momento los jenenses por delante pedíamos los goles y llegaron en el minuto 6 y medio ese primer tanto del Jaén, Paraíso Interior, Fútbol Sala 13 minutos, quedan de primera mitad cuando ha salido Víctor Montes por primera vez a pista, quedaban Eli Wender por salir así que ya solo resta el brasileño por contar con minutos en este partido, Tejel, Tejel en la izquierda ante él está Burrito, Adri Ortego a Nas con esa pelota como me gusta a Jesús, este futbolista a Nas, que para mí no está teniendo la fortuna en esta Liga Nacional de Fútbol Sala que debería estar teniendo por calidad Un chico muy joven, muy habilidoso con ambas piernas y la verdad que de momento no ha podido demostrar con plenitud su enorme calidad pero que poco a poco lo hará Cuidado que va a sacar a Adri Ortego ya se la ponía de nuevo tejer a Adri Ortego la pegaba escoradísimo ahora el jugador del Río Renovable de Zaragoza es Montes el que la queda Montes para Yasón Yasón arriba buscando Burrito muy largo ese envío no va a llegar Burrito y ese esférico que se le marcha algo desviado ya la tiene Adri Ortego para Tejel el Río Renovable de Zaragoza que querrá devolver el golpe cuanto antes porque la verdad es que estaban haciendo un partido realmente serio sobre todo en defensa uno y otro equipo pero el Jaén para ese interior la primera que ha tenido de la primera para adentro pues sí la primera ocasión realmente clara ha ido a las mallas defendidas por Arturo un Jaén para ese interior que de momento está siendo algo más superior pero mucha igualdad sobre la pista sí, estamos viendo que el balón está más tiempo más minutos en las manos amarillas que en las del Río Renovable de Zaragoza pero la igualdad está siendo máxima y de momento el tanto ha venido fruto de un ligero desajuste una pérdida que ha generado un semicontragol pero el Jaén para ese interior de fútbol sala cuando hay saque de banda Burrito que la ponía dentro para Jaén Jaén que remató como pudo esa pelota que le sirvió a Burrito y también hemos preparado ya Wendel así que va a utilizar Dani Rodríguez en apenas 8 minutos porque todavía no que eran 12, 13 12 minutos y 13 segundos para que termine esta primera mitad y ya van a jugar todos menos de Imanol todos los efectivos disponibles por Dani Rodríguez han entrado a la pista excepto Imanol atención que encara Campoy está a la derecha Campoy retrasando esa pelota para Yason a la izquierda para que la corra Víctor Montes choca Víctor Montes con Tejel atención que Víctor Montes se ha ido por la publicidad y 4 para 3 Tejel se va al suelo muy inteligente Jordi Campoy haciendo esa falta trabando por detrás a Víctor Tejel cayó llega la primera falta del Jaén para ese interés fútbol o sea la 2 tenía anteriormente el río renovable Zaragoza las cometió Jesús precisamente Víctor Tejel choque de titanes hubo en la acción anterior entre Víctor Montes y Víctor Tejel salió victorioso el jugador local y provocó una contra muy peligrosa que muy hábilmente Campoy supo frenar para evitar mis males mayores bueno pues ha llegado esa primera falta del Jaén para ese interés fútbol a la 2 tiene el río renovable Zaragoza Tejel el que la juega para Adrio Ortego Adrio Ortego con el balón jugándolo para que sea Iván ahora que intenta hacerse un hueco Iván que se encontró con Víctor Montes que mira con la cara de seriedad habitual con esa mirada que muy pocos quieren ver sobre el parqué muy característica la mirada de cazador del jugador a más de uno no se le olvida Adrio Ortego que la tiene jugándole ya para Iván balón para Nas está en campo propio presiona con todo el Jaén Paris interior de fútbol ahora cuando vemos a Wendel por primera vez en pista que viene el reflejo del Jaén Paris interior muy atentos y muy solidarios de momento en las ayudas los jugadores geneses chocó Wendel con Anás protesta al público porque ha caído Adrio Ortego los colegiados que no señalan nada me parece que pedía la falta Adrio Ortego en el bloqueo si no lo he visto mal exactamente su Adrio Ortego fue derribado por Víctor Monta en un choque en una jugada la afición presente en el siglo XXI no lo dudó y pidieron la falta los colegiados sin embargo no señalaron nada Jesús hablábamos de la entrada que iba a haber en el partido algo más de la que parecía en un principio pero estaremos en torno a los 1500 aproximadamente espectadores recordemos que tiene una capacidad de este siglo XXI para unos 3500 espectadores rozando los 2000 una entrada media aquí en el pabellón del río renovable Zaragoza realmente desde Jaén esperábamos que iba a ser mucha más la afluencia pero suponemos que se estarán reservando también para el partido del martes habrá que ver la afluencia en ese partido que como decíamos será una oportunidad histórica para ambos equipos ya son para Wendel veremos si Wendel se acaba de relucir esa calidad brutal que atesora esas peligranas que como hablamos antes de Dani Martín tanto le gustan al espectador chino que echa el balón fuera y que le pide a los suyos que encimen que no dejen que saque con tranquilidad y con confianza y con comodidad el río renovable de Zaragoza cuando la tiene Arturo Arturo jugando para Adrio Ortego en campo propio Anás Anás por el centro abriendo para Iván Iván que la cambia de banda para Adrio Ortego Tejel Tejel por dentro y de nuevo para Adrio Ortego es el comandante de cada una de las acciones Adrio Ortego de este río renovable de Zaragoza Aranás que se le marcha el control y unos poquitos más de nervios estamos viendo en el equipo zaragozano por supuesto sobre todo a raíz del primer gol a raíz del gol de Burrito Zaragoza lo está intentando más pero Jaén París interior fuerza la está defendiendo muy bien atrás aunque sí es cierto que ahora Adrio Ortego está comenzando a tener más protagonismo de momento se va a sacar de banda para comenzar una nueva jugada de su equipo pues va a sacar ahora el río renovable de Zaragoza lo va a hacer Adrio Ortego todavía en campo propio la cambia ya para Anás Anás con el esférico recortando hacia adentro buscando un compañero pero encontrando a Dida Plana ese esférico que acabó llegando Manso a las manos del portero catalán deja de pararse interior ahora Chino que recibe la patada fue una falta tonta pero la fue y monta la contra el río renovable de Zaragoza cuidado Anás a la derecha que bien voy rehaciéndose cuidado que el balón la cayó a Anás Retamar se la intentó picar a Adidas que lo conoce como a la palma de su mano Retamar grandes amigos ambos futbolistas le leyó las intenciones ahora a punto de llegar esa pelota Wendel se animan ambos equipos en cuanto ven los restricios aparecen los cuchillos intentan cavárselos por los costados pero de momento el único que ha conseguido asestar una puñalada ha sido el Jaén para ir su interior cuando quedan 10 minutos de primera mitad recordemos pero aún no gana el Jaén para ir su interior futbol sala río renovable de Zaragoza primera muestra de lo que suele ser un río renovable de Zaragoza Jaén para ir su interior futbol sala dos equipos que van con el cuchillo bajo los dientes y que en esta ocasión vieron un hueco en la defensa y no lo dieron en ataque ahora es Chino el que va a sacar sobre la banda efectivamente veremos que estrategia ponen ahora los hombres de Daniel Rodríguez no quiere complicarse la vida Chino balón atrás a Didac y la que ya juega con Bollis Bollis para Chino Chino con Bollis Bollis para Víctor Montes de nuevo Víctor Montes con Bollis elaborando mascando la jugada del Jaén para irse interior Wendel que intenta marcharse de Tejel a lo de Iván fue Iván el que acabó tapando a Wendel es esférico y se le marcha por la derecha al jugador amarillo y asaca el río renovable de Zaragoza la tiene Iván Iván ante Chino retamar con la pelota uno de los dos a la vieja guardia del Zaragoza a la derecha Iván recortando ante Chino bien Chino tapando habría que haber visto juntos a la cuadrilla Retamar Nano Modrego Burga y La Plana los jugadores con una calidad impresionante y que fuera de lo que es la pista conforman una cuadrilla de amigos bastante bastante curiosa un amigo muy bueno tanto dentro de la pista como fuera de ella como decíamos una una cuadrilla que irradia muchísima calidad decidió la falta decidió la falta ahora Víctor Montes dice los colegiados que no ha habido ni falta del jenense ni falta al jenense así que por tanto ese balón para el río renovable de Zaragoza juega Thiago con Retamar cuidado Thiago por el centro que bien Didac Plana vaya punterazo que se sacó tras la pared Thiago tuvo que meter en la rodilla para tapar ese envío se enfadaba también un poco con sus compañeros por no haber cerrado bien esa posibilidad pero el balón que es ya para el río renovable de Zaragoza y la tiene Retamar arriba para que Thiago la conserve con el pecho para su equipo Richi Felipe Soscar perdón Soscar el que la tiene para Thiago Thiago la pisa ahora sí Richi Felipe pero llegó en la ayuda Boyis como un tren es esférico que sale por la línea de Van del Balón va a sacar el Jaén para su interior fútbol sale a 8.50 para que termine esta primera mitad sigue ganando el Jaén para su interior por 0 a 1 Boyis que la tiene en su poder para Carlitos Carlitos que va a encarar en la derecha encara Carlitos Carlitos que la pone al segundo palo a punto de ayudarse del rebote para poner en apuros Arturo que se rehizo bien llegó a la falta ahora tampoco la señalan los colegiados esta pareció más clara la tercera habría sido de Thiago sobre Chino pareció clara porque fue una falta digamos limpia porque fue a tocar el balón pero lo que acabó tocando fueron los pies de Chino exacto Chino se antepuso muy bien a Thiago cabeza de haberlo robado y de haberse ido hubiera sido un 2 para 1 claro pero los colegiados no decretaron nada esa acción y sigue el juego en campo luchan ahora como titanes Carlitos y Richie Felipe se le marcha el balón a Richie Felipe pedía Carlitos al colegiado que señalase falta por un agarrón en el pantalón los colegiados dicen jueguen jueguen que aquí no ha pasado nada ya la tiene Chino jugando para Boyes a la derecha Boyes con el balón para Carlitos Carlitos para Chino banda izquierda Chino recorta hacia el dentro se la da Carlitos Chino de nuevo con el balón mascando como decíamos la jugada en el palacio interior sin querer cometer fallos Wendel que se puede marchar por la izquierda lo hace Wendel tiraba con la zurda había aparecido también en la ayuda a Yevogis y a Wendel que se le acaba la gasolina por ahora y entra Dani Martín sale velocidad y entra magia efectivamente si hay dos jugadores parecidos en esta plantilla son ellos dos jugadores con muchísimo desborde con velocidad con calidad para poner en aprietos a los jugadores rivales no salió esa estrategia la pega la pegó directa ahora que se disculpa con Carlitos balón para Oscar 7 minutos 56 segundos quedan de primera parte sigue ganando el Jaén para ese interior por 0 a 1 esperamos que lo siga haciendo por mucho más tiempo la tiene ahora Oscar Oscar para Tiago Tiago que la pegaba se le marchó del guiado ese balón va a sacar por tanto Dida Plana va a sacar de portería el Jaén para ese interior bueno minuto ahora a falta de 7 45 para el descanso también le queremos recordar que en nuestra radio oficial del Jaén para ese interior fútbol sala nuestro compañero José Manuel está también radiando el partido en la técnica digamoslo nuestro cámara Modesto Martínez hoy aquí en Zaragoza es el equipo del departamento de comunicación del Jaén para ese interior fútbol sala que se ha desplazado hasta tierras aragonesas para llevarles hasta todos ustedes para primera retransmisión de nuestra televisión oficial es un paso importante del club sobre todo de cara a lo gordo de la competición que es lo que nos ven ahora unos meses de locura en los que esperemos llevar a todos nuestros telespectadores estas retransmisiones cada partido una recta final de febrero muy cargada marzo incluida la la Copa de España va a estar servida de grande encuentro y esperemos que podamos estar allí en todos los máximos posibles estaremos estaremos no es que esperemos es que vamos a estar llevándoles a todos ustedes estos próximos encuentros de nuestro Jaén paraíso interior pero el que nos ocupa el que nos tiene ahora aquí en el siglo XXI de momento con ese marcador favorable a los hombres de Daniel Rodríguez es el que están disputando en estos momentos Jaén paraíso interior fue González Río Renovar de Zaragoza que lo intentaba ahora con una falta primero de Retamar que dio en la barrera y ahora con esta posición algo más larga de los de San Terrero bien Dani Martín deshaciéndose del bloqueo una y otra vez que le impone a Óscar juega Óscar para Tiago ante esta Bollis Bollis en la pelea con Tiago acaba ganando el de Doña Mencía que viene la jugada atención que hay 3 para 2 hay 3 para 2 va Dani Martín por el centro la juega Dani Martín para Carlitos Carlitos buscaba el segundo palo Dani Martín que se ha rollado 3 para 1 Retamar segundo palo para Richie Felipe topa y en allí de la plana Richie Felipe que la hacía atrás pero roba Chino y hay 2 para 1 entrada brutal ahora que no consigue dar a Chino Chino con el balón para que la ponga Bollis Bollis para Dani Martín para dar Arturo al palo la que ha tenido el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala apareció Providencial Arturo para salvar a los suyos después el balón quiso que Dani Martín metiese la puntera Tío con ese balón que quiso caprichoso chocar con el poste en vez de entrar en la portería de Arturo la ha tenido el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala la ha tenido Dani Martín cuidado Gano Modregó fuera la que acaba de tener también responde el río Renovable Zaragoza hay que tener muchísimo cuidado con esas salidas de balón Carlitos ahora que se equivocó Gano Modregó que se plantó totalmente solo ante Dida Jesús que lástima esa ocasión porque era muy 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 clara ocasión clarísima trascendenza Arturo bajo palo le llegó Franca ese balón a Dani Martín primero con la derecha sacó a Arturo y en el rechace el salmantino metió la puntera pero con la tal mala fortuna que dio en el poste y provocó una contra muy muy peligrosa de Zaragoza que a punto estuvo de aprovechar la nano Modregó se le fue el balón a Dani Martín seis minutos para el escaso posesión para el río Renovable Zaragoza y sigue de momento ese 0-1 a favor del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala tres faltas lleva el río Renovable Zaragoza dos el Jaén Paraíso Interior adriorteo con la pelota jugando para Anás Anás en la paralela buscando a nano Modregó otro beso a la cuadrilla de la vieja guardia como hablábamos Adri Ortego Adri Ortego que cae al suelo y atención porque Ángel Vigio Babal en la cartulina amarilla efectivamente ve la cartulina amarilla por ese bloqueo sobre Víctor Tejel que se fue al suelo parece que sí que hubo contacto Jesús lo que no sabemos no tenemos por desgracia todavía las repeticiones lo que no sabemos es si esa cartulina amarilla era esa acción era que merece de esa cartulina amarilla lo que estamos seguros que si el contacto se hubiese producido creemos que por la reacción de Víctor Tarja y sí estamos seguros que Ángel Vigio Babal lo hubiese hecho sin ninguna mala intención un lance del partido primera cartulina amarilla del partido se la lleva Ángel Vigio Babal 5.48 para el descanso de momento 0-1 en el marcador también pedían a las mopas los colegiados ya tiene la pelota Nando Mordrigo ya la van a poner en movimiento Tejel que precisamente ha enfilado el camino del banquillo ha salido en su lugar Iván y ya todo listo y todo preparado para que sea el anudo del juego en este siglo XXI donde de momento las cosas le están yendo bien a nuestro Jaén Palaiso Interior Fugo Sala así que esperemos que sigan así porque le están yendo bien las cosas al conjunto que en el Senado no podemos que la pega directa estaban lejísimos pero la verdad es que la potencia con la que la ha pegado ha sido Dina de Alavar ese esférico se le acaba marchando aburrito por tanto va a sacar a Nast de banda lo hace ya para Adri Ortego Adri Ortego el que la pegaba este esférico que se marchó por la línea después de tocar en un jugador del Jaén Palaiso Interior Fugo Sala va a ver por tanto saque de esquina favorable arriba Renovable Zaragoza balón arriba para la volea Anás fuera se le marchó fuera esa volea Anás va a sacar el Jaén Palaiso Interior Jesús atractivo atractivo el partido pues no lo está haciendo mucho no lo está haciendo mucho de momento las ocasiones están siendo agoteos están llevando muy poco a poco se están evaluando el equipo pero bueno queda mucho partido ya sabemos cómo es el Fútbol Sala atención Iván que habilidoso Iván intentando marcharse de Burrito y de Yasón se le acabó marchando a él el balón por la línea de banda así que va a sacar desde ahí el Jaén Palaiso Interior Fútbol Sala lo va a hacer Jordi Campoy ahora en pista Jordi Campoy y Yasón Burrito y Ángel Vingueva por el Jaén Palaiso Interior Fútbol Sala mientras que por el río de Renovales están Adri Ortego Iván Anás y Nano Modrego balón de nuevo a la lateral va a sacar desde allí Borreto está insistiendo ahora en estos últimos minutos Río Renovables Zaragoza con una presión muy alta que de momento está haciendo lo que estamos viendo ahora mismo balón en largo del Jaén Palaiso Interior el Juego Sala recibe Arturo vuelve a fabricar la jugada Adri Ortego y así llevamos de momento muchísimas imprecisiones ninguno de los dos equipos siendo capaz de hacerse con el control del partido que estuvo a punto de meterse en un problema acaba despejándola mete bien la pierna era la zurda la mala de la plana no fue muy preciso el envío algo a lo que no nos tiene acostumbrados este jugador que si algo tiene es una habilidad para jugar con los pies que le hace ser un auténtico valor para su equipo y sus compañeros nos sentimos muy oportunos de tener un jugador como Didac Plana un portero de los que quedan muy poquitos en nuestro fútbol sala español y la verdad que tanto su saque con las manos su parada y su característico juego de pies cuidad ganadas Didac Plana sin problemas la va a tener Burrito en la izquierda Burrito que viene ahora contra Víctor Tejel a punto de dar un buen balón a Campoy que ya tiene en la derecha Campoy por dentro buscando a Binguioba Binguioba que la controla dispara a Binguioba da ese balón en un jugador zaragozano y cuidado que hay contragolpe llega la falta efectivamente llega la falta sobre Jordi Campoy la protestaba mucho el respetable del siglo XXI pero Jesús pareció bastante clara falta clara cuarta falta para el equipo lo que hace falta de 4 minutos 22 segundos se marchaba un 2 para 1 solo para Zaragoza pero la verdad que fue derribado claramente Campoy sacará el mismo jugador la falta esperamos que funcione la estrategia de Dani Rodríguez bueno pues va a ser Campoy el que la ponga en movimiento Burrito ya son y Ángel Binguioba los que la esperan amarilla para Nano Modrego por moverse en esa barrera así que ahora se caldean los ánimos aquí en la grada con los colegiados 4-22 para que termine la primera parte sigue ganando el Jaén parece un terrofugo es ahora por 0-1 Santerrero que aprovecha para darle también algún que otro toca a los colegiados la deja pasar va a ir Binguioba que la pegará el balón en Nano Modrego sale por la lateral nueva ocasión para la estrategia Genense esta vez desde la derecha tres cuartos de pista desde donde la podrá en movimiento Jordi Campoy la pone atrás para Yashon Yashon que la pega da en Víctor Tejel Víctor Tejel el que envió ese balón ahora a la izquierda juego Jesús muy trabado sin continuidad sin que ninguno de los dos equipos consiga hacerse bien con las riendas del choque así que de momento estamos viendo juego muy trabado con muchísimas interrupciones atención que ha sacado rápido que bien Didac Plana tapando su palo tapó su palo Didac Plana y ahora saque de esquina cuando llegó también la cuarta falta del Jaepa el interior fue Gonzala la cometió el jugador Ángel Villoba Ángel Villoba cometió la cuarta falta intentó ganarle la posición a Nano Modrego pero el jugador más experimentado de este equipo estuvo muy hábil le sacó la cuarta falta ambos equipos tienen la misma cantidad de falta para este tramo final bueno pues la pisaban también tuvo que intervenir Didac Plana para hacerse con el balón y cuidado que llega el gol llega el gol de Nano Modrego llega el gol del río renovable de Zaragoza llega el empate a cuatro minutos del final de esta primera parte con bastante fortuna por parte del cuadro zaragozano llegó ese tanto del río renovable de Zaragoza así que ahora le toca remar de nuevo al conjunto genés le toca remar al Jaén para ese interior la tiene Burrito Burrito intentando marcharse por la izquierda lo consigue pero va con todo Adri Ortego al suelo cuidado que Adri Ortego se marcha por el centro atención que se rompe un poco el partido balón para la derecha para Tejel que paradón acaba de hacer Didac Plana autopase de Yasón Yasón que lucha esa pelota con Anás llega Campoy con todo estrella ese balón en Anás y atención porque se ha crecido el río renovable de Zaragoza ha tenido que aparecer Didac Plana para tapar un disparo a bocajarro de Nano Modrego que mal ha sentado ese tanto Jesús a falta de cuatro minutos para que terminase la primera parte se creció Zaragoza con ese tanto un poco de fortuna en el disparo de Nano Modrego pero bueno justo trae Jesús gritos en el siglo XXI de Ala Jaén Ala Jaén también hay presente aquí hoy en Zaragoza de aficionados del Jaén para ese interior fútbol ahora estamos viendo a dos aficionados con camiseta cuidado atención Retamar en el mano a mano Retamar fuera se le marchó el disparo con el interior a Retamar lamiendo la portería de Didac Plana ahora sin duda el río renovable de Zaragoza ha dado un pasito adelante y que está teniendo las mejores ocasiones en el partido cuidadito con el río renovable de Zaragoza que se está subiendo al igual que lo hace su afición se está dejando Gustana cuidado Burrito atención perdona Jesús se marcha por la izquierda Burrito la Cedri ahora para Caritas atrás ya para la jugadora para el interior ya son hablaba Jesús de la importancia que tienen estos minutos ahora los que está mejor el río renovable de Zaragoza y Campoy que lo sabe intenta parar el juego tres minutos para que termine la primera parte uno a uno empataron los zaragozanos uno a uno empató Nano Modrego se siente cómodo el río renovable de Zaragoza en estos momentos este juego le hace sentir más fuerte llega la quinta falta que no la ha señalado el colegiado sobre Jordi Campoy pero pareció bastante clara a Nano no llegó le empujó pudo pisar la quinta pero no lo hizo se la van a ahorrar se la van a ahorrar quedan dos minutos treinta y cinco segundos para que concluya esta primera mitad aquí en el siglo XXI donde el Heim Palacio interior de fútbol se la está jugando esta vigésima primera jornada de liga de la liga nacional de fútbol Sala va a sacar Retamar bien Carlitos metiendo el pie quedándose la en la frontal ha robado arriba Carlitos Burrito que puede encararse le escapa Burrito atención que hay tres para dos Burrito que vuelve Richi Felipe por el centro Richi Felipe con la pelota Richi Felipe haciendo su lío Yasson que monta también el tres para dos ahora ocasión para el Javier se equivoca en el pase con el exterior Yasson y el esférico para Retamar Retamar en la paralela para Richi Felipe Richi Felipe caracoleando 1-2 no encuentra el camino claro Richi Felipe que se va al suelo los colegiados que señalan el saque de Bandano señalaran la falta también entran las rotaciones entró Víctor Montes entra Boy y se entra Chino para jugar estos dos últimos minutos de primera mitad 1-1 en el marcador Retamar Retamar para Iván Iván ante Víctor Montes cuidado con Iván que es uno de esos futbolistas con una calidad impresionante la pegaba Retamar que disparo de Retamar vaya bus del jugador del Río Renovar de Zaragoza se marchó desviado que poquito necesitan este tipo de jugadores para para hacerte peligro ya lo demostró Retamar con un disparo desde la media distancia ahora Carlitos Carlitos para Boyis Boyis para Chino Chino para Boyis Boyis para Víctor Montes jugando Montes con Boyis de nuevo el Javier para el interior Focosal ha parado ahora sí algo más el encuentro contemporizando ahí y vanando un poquito más las jugadas se lamentaba a la Boyis de que no llegara ese balón y Jesús tenemos tiempo muerto aquí en el pabellón siglo XXI así que por tanto va a haber tiempo para que los entrenadores den instrucciones a los suyos Jesús primera parte como estábamos hablando trabada con muy poca continuidad en el juego hasta estos últimos minutos en los que sí se ha roto algo más el partido y por desgracia el Río Renovable de Zaragoza ha crecido un poquito más el Río Renovable de Zaragoza como hemos dicho se siente muchísimo más cómodo en este tipo de juego se está gustando en estos últimos minutos y la verdad que el Jaén Paris interior Focosal lo está pasando algo peor aunque sí es cierto que de momento la defensa está siendo buena hemos tenido un poco de mala fortuna en el tanto encajado pero bueno el partido sigue muy bonito muy vistoso en este Correcaya que está moviendo y queda un minuto treinta y nueve para el descanso que será muy importante pues eso es lo que resta de primera mitad uno a uno en el marcador va a sacar el Río Renovable de Zaragoza lo va a hacer desde la parte izquierda del ataque del Río retamar el que va a poner en movimiento esa pelota retamar con el esférico Víctor Montes recibiendo el apoyo de la grada recibiendo los ánimos de los aficionados quienes es que han venido hasta el siglo XXI retamar retamar con el esférico retamar abriendo para Richie Felipe Richie Felipe para Iván Iván con el cuero la pisa Richie Felipe para Iván que está a la izquierda uno veinticuatro para que termine la primera mitad retamar con el esférico bien Carlitos ante él que bien está Carlitos hoy en las recuperaciones Arturo balón arriba Chino el que salta mete la testa la envía fuera por la lateral uno trece para que culmine este primer tiempo entre el Jaén Palace interior de futbol sala y el río renovable de Zaragoza en este primer partido de los tres que van a disputar los dos equipos en apenas diez días se van a ver demasiado estos equipos se van a coger muchísimo cariño y sobre todo vienen curvas con la eliminatoria de copa del país ahora que prometido de Arturo para retamar pero que bien ha salido retamar estuvo a punto de cazar Chino el balón con la portería desguarnecida ya saca Richie Felipe cuidado ahora el Jaén para el exterior intentando hacerse con ella pero llegó bien ahora con todo Iván para cortar va a sacar Carlitos 48 segundos para que termine el partido 47 Víctor Montes Bollis 44 la tiene Chino por dentro para Víctor Montes Víctor Montes con el balón jugando para Bollis Bollis para Carlitos que bien se marchaba ahora Carlitos pero también metió bien el pie ahora Richie Felipe de haberse marchado por la izquierda podría haber generado un verdadero hueco en la defensa del río renovable de Zaragoza de la juega Bollis Bollis para Carlitos 33 segundos para que termine la primera mitad 32 balón de Chino arriba se marcha desviado es esférico por tanto va a sacar desde la medular parte izquierda del río renovable Zaragoza qué importante sería un tanto ahora en estos últimos segundos Retamar presión arriba el Jaén para ese interior Fútbol Salah recupera Montes Montes que se intenta marchar le encima Iván Carlitos que la pega balón mordido habrá a correr favorable al Jaén para ese interior va a sacar el conjunto jiennense desde su córner izquierdo minutos en los que Carlitos está mostrando muy importante sobre el parqué del siglo XXI está llevando el peso de su equipo y de nuevo nueva ocasión a falta de 20 segundos del descanso atención que va a sacar Chino Chino que la pone para la olea de Bollis se le quedó muy arriba el balón tras el bote ha dado ese balón en Oscar pero se le quedó bastante arriba el balón y no pudo conectar con él como habría querido el jugador de Doña Mencía va a sacar Chino 17 segundos le quedan a este primer tiempo 1-1 en el marcador Chino el que la va a poner una de las últimas ocasiones de esta primera parte la pega Carlitos ese balón queda en Richie Felipe Carlitos la conserva Carlitos que se la queda la pisa se le hace de atrás a Didac balón arriba 7 segundos Chino que mete la cabeza cuidado que ese esférico le podía haber llegado a Richie Felipe 4 segundos habrá tiempo para una más como mucho por parte del río renovable de Zaragoza solo 4 segundos para que termine este primer tiempo que nos ha dejado imprecisiones que nos ha dejado alternativas en el juego aunque sin mucha fluidez va a sacar la va le decían los colegiados le ha dado por lo menos tres toques le decían los colegiados que retrasase su posición la juega balón que va a pegar rápido retrasar más se la queda Didac un segundo ese Didac que se ha acabado el primer tiempo no hay tiempo para más aquí en el siglo XXI en esta primera parte del partido de la vigésima primera jornada de liga entre el río renovable de Zaragoza y el Jaén 21 Jesús Higueras comienza esta segunda mitad esperemos que no sea tan interrumpida como la primera parte de momento uno a uno en ese marcador una primera parte que estuvo marcada por dos tramos muy diferenciados en el primero ambos conjuntos intentaron analizar el juego fue muy posicional muy muy pasible pero en el segundo tramo el correcayo benefició el Zaragoza cuidado que hay 3 para 2 Dani Martín que la pegó gol 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 Mida por Arturo, llega el segundo a favor del Jaén Paraíso Interior, Río Renovable, Zaragoza, uno, Jaén Paraíso Interior, dos. Comienzo inmejorable de este segundo periodo, Dani Martín la cogió, salió a la contra, los dos defensores de Zaragoza no pudieron hacer nada y el punterón de Dani Martín apelable para Arturo, de nuevo por delante el Jaén Paraíso Interior, futbol sala y juego detenido ahora mismo en el siglo XXI. Sí, está detenido por lo que comentábamos justo al cantar ese gol, el tiempo siguió corriendo, la mesa no consiguió detenerlo y me parece que lo que estaban pidiendo era que retrasaran de nuevo el marcador, de hecho ya lo vuelven a situar en 19.34 pedimos disculpas ya a los telespectadores porque de momento todavía no contamos con el cronómetro, se lo iremos diciendo nosotros esperemos que en futuras retransmisiones sí podamos contar con él, pero hoy lo que es el pabellón siglo XXI dificulta mucho en una retransmisión como el streaming, como es esta que estamos haciendo hoy aquí en Zaragoza el poder poner ese marcador, así que de momento, como decíamos, 2 a 1, gana el Jaén Paraíso Interior, Fútbol sala que es lo importante, ya saca el Río Renovable, Zaragoza ya la tiene Richie Felipe la aguanta ante Bollis, la pisa de espaldas, balón el que intentaba ahora filtrar, Adri Ortego se le marchó desviado ya va a sacar de portería, Didac Plana que señala a sus compañeros que se muevan, que roten, que giren, balón a Campoy Bollis en zona de cierre chino, buscando a Dani Martín, tiene que salir con todo a Arturo porque llegaba como un auténtico tren, el de Salamanca, Jesús, Dani Martín que necesita un palmo para desequilibrar un partido como lo que acaba de hacer ahora mismo Dani Martín, característico en la salobreja y en todas las pistas que pisa por ser un jugador extremadamente habilidoso, le dejaron hueco, no perdonó y sigue siendo todo un quebradero de cabeza para la defensa mañana cuidado a la TG, el que se intenta marchar, la juega con Richie Felipe bien, Bollis llegando como un auténtico tren, ahora también para enviar ese balón fuera, va a ver saque de banda favorable a Río Renovar en Zaragoza, desde la zona de tres cuartos, parte derecha el ataque zaragozano, ahora Campoy que intentaba que ese balón no acabase yendo hacia el córner, se fue allí dialogan entre ellos los jugadores el Jaén parece entre el Fuego Sala para armar un poquito mejor esa defensa ahora cuando va a sacar ya de esquina el conjunto aragonés, el conjunto maño balón atrás, Tejel, Tejel que la pega con la derecha, desviadísimo ese balón se le marchó muy desviado, así que va a sacar de Idaxplana lo va a hacer de portería, ahora juega Balachino Chino con el balón para Campoy Campoy en la derecha intentando progresar la camión de banda para Bollis Bollis luego para Campoy, tuya y mía, el Jaén parece interior queriendo calmar el partido, queriendo que esas posesiones largas a las que los tiene habituados sean más, si valga la redundancia, habituales Jesús, de momento dos minutos, no se llevan apenas uno veinte, se llevan transcurridos de esta segunda mitad comienzo inmejorable de esta segunda parte Comenzó muy bien el Jaén Paris interior Fuegosala esta mitad con el gol de Dani Martí, no solo eso, sino la situación en la pista está presionando bien la salida de Zaragoza de hecho ahora tiene que retrasar hasta Arturo de nuevo Zaragoza en campo del Jaén Paris interior Fuegosala aguanta nuestro equipo sigue jugando Zaragoza sigue jugando el conjunto maño sigue jugando los de blanco y azul Richi, Richi que intentaba marcharse de Bollis y de Campoy algo bastante ambidioso y no lo consiguió, efectivamente el balón que cae ya en los dominios del Jaén Paris interior Fuegosala que dispondrá de un nuevo saque de banda con ofensiva parte izquierda ya que va a sacar el conjunto aragonés lo va a hacer Víctor Tejel hemos visto a los seguidores más animados los más acérrimos del conjunto zaragozano que estaban antes en la parte de arriba de la grada en la parte de la derecha ya como pueden ver ustedes encima de una pancarta azul se han bajado hasta la primera fila para presionar al árbitro uno de ellos especialmente activos La verdad que se agradece todo este tipo de aficionados creemos que es bueno para el deporte en general Y cuidado Jesús, te interrumpo porque hay tres para dos Chino, Chino que intenta recortar por el centro marcharse se le escapa el balón se reace cuidado que hay tres para dos del río Renovale Zaragoza cayó Richi Felipe Chino lo derribó la falta se la van a señalar en la posterior le pilló la matrícula el colegiado Dani Martín que retrasa el balón que calma el juego Bois con la pelota va a llegar esa primera falta de la segunda mitad para Chino le señalaron la posterior los colegiados para Dani Martín Dani Martín con Campoy intentando filtrar para Chino se equivoca tres para dos ahora se realma bien el Jain para el interior de Fútbol Sala para una Richi Felipe antes de esta Bolli Richi Felipe Richi Felipe intentando marcharse por el centro bien Campoy la ayuda que bien está presionando que bien ha recuperado Jordi Campoy la ha intentado filtrar sin embargo para Dani Martín y se equivocó y el esférico que se lo consigue quedar el conjunto zaragozano que se lo quedan los de blanco y azul ahora saque de banda se le estupaba la Richi Felipe con Campoy porque un encontronazo y llega Jesús la primera falta se da señal en la posterior a Chino primera falta de esta segunda parte era clara Chino intentó cortar la contra primera falta que llega Ernesto primeros tres minutos de esta segunda mitad y sigue atacando Zaragoza lo ha intentado Zaragoza ahora con un disparo desde la media distancia así que atención que ahora la afición de Jaén se pica con los zaragozanos y anima a los suyos galón arriba recupera a Chino en media pista sino que la pega con la zurda se marcha muy desviado el envío de Chino y como decíamos los geneses apretando ahora saca Arturo Arturo para Óscar Óscar jugándolo para Adri Ortego Adri Ortego para Retamar Retamar arriba Balón para que lo controle con el pecho pero se le escapa Óscar ya juega Didac Plana lo hace para Bollis Bollis para Campoy Campoy para Bollis Bollis para Dani Martín Dani Martín recortando hacia adentro dándose la Chino Chino con el esférico Campoy en la derecha Campoy con el balón Campoy para Chino Chino para Bollis Bollis para Chino Chino con la pelota buscando aliados buscando socios intenta despejar pero Retamar a punto de hacerse con el llano Modrego arriba la pelota porque entró Campoy con todos en la jugo Chino le salió mal ese esférico que estuvo a punto de cazar a un llano Modrego en el mano a mano 16 segundos 16 minutos 22 segundos lo que resta de partido aquí en el siglo XXI Jesús hay que tener muchísimo cuidado con esas acciones muy insistente está siendo ahora priorna renovable de Zaragoza en la presión alta el Chino reculó no vio salida y optó por el pase largo pero Nano Modrego muy listo y atento estuvo a punto de meternos en un problema pues esperemos que los problemas sean los mínimos para el Jaén para ese interés fútbol sale que consigan llevarse una victoria de aquí de Zaragoza cuando llega malas noticias para Jaén segunda falta segunda falta ya para nuestro equipo esta segunda parte las dos únicas faltas que se llevan cometidas se las han señalado Jaén está Bollis por una carga sobre el jugador Zaragoza no va a sacar y al conjunto Maño va a sacar Nano Modrego Anás que deja pasar la bola va a sacar Nano Modrego la pega desde lejísimos ese balón que da burrito cuidado el burrito se ha hecho un lío Anás el que la pilla intentó un remate acrobático no le salió a Anás y menos mal porque el rechace le había favorecido y de qué manera pero el cuero es ya para Dida es ya para que lo ponga en movimiento el Jaén para ahí su interior arriba Dida buscando a Bollis que la pincha Anás ganando bien la posición a Bollis intentando marcharse pero Bollis para irte de Bollis tienes que tener calidad velocidad y hacerlo dos veces porque vuelve a aparecer y el de Doña Mencía que le enseñó lo que es recuperar tras una pérdida todo un titán nuestro capitán se lanzó al ataque ante Anás Anás se la robó y cuando el joven jugador a punto de robar Carlet Wendel el esférico que se rehace Anás hablaba Jesús lo que decía Anás se veía ya saliendo con el balón pero no esperaba que Bollis recuperase también nos tiene acostumbrados allí en la salobreja a este tipo de recuperaciones y atención Burrito la pincha Burrito Burrito que la pegaba el balón a Retamar la consigue despejar Retamar pero se le escapa Nano Modrego va a sacar de nuevo Jaén va a sacar Wendel Pereira desde la izquierda por tanto balón para el Jaén para el interior Bollis Bollis para Didac Plana Didac arriba buscando a Burrito a punto de controlar a Burrito pero estaba lejos ya va a sacar el conjunto zaragozano Anás Anás con la pelota para Retamar de nuevo Anás Anás ante Burrito juega ahora bien saliendo de la presión Oscar Oscar para Retamar de nuevo Oscar y vanando también la jugada al río de Zaragoza cuidado Retamar Wendel ante él protege Wendel esa pelota que se acaba marchando solita por la línea de fondo ya va a sacar y a Plana 15 minutos quedan para que termine el partido en el siglo XXI donde está ganando de momento el Jaén para ese interior de fútbol se habla por dos tantos a uno llegaba Wendel con todo la pegó con la zurda ese balón que dio en Retamar y salió Retamar que parece que se ha hecho daño tapando ese disparo de Wendel si taponó el veterano jugador de Río Renovable Zaragoza esa internada de Wendel en el toque de balón suponemos que el brasileño tocó el rostro de Retamar se retira al banquillo por una sustitución pues ya va a sacar Burrito a la volea de Jason Jason que la pega mordida ese balón intentaba llegar a el Wendel pero acaba llegando el esférico a la idea plana ya la juega para Carlitos está en la derecha Carlitos ante Oscar lo reta con la mirada intenta marcharse de él la repesca después del rebote pero se la lleva Oscar que recibe la ovación de su público Oscar que intenta marcharse cuidado Adri Ortego recuperó bien Wendel hay cuatro para atrás y lo monta rápido el Jaén parece que tiene Focosala pero Burrito que frena la acción que quiere montar la jugada que la da Wendel Wendel ante Adri Ortego la pegaba Wendel tapa Adri Ortego ese balón que sale por la línea de banda qué potencia tiene Wendel aparte de esa calidad a la que nos tiene acostumbrados una potencia espectacular la de este futbolista recuperó muy bien el jugador brasileño del Jaén para el interior de Focosala y no solo eso sino que salió a la contra y con mucho peligro Jasón intentaba el disparo ahora pero la tapa por Oscar 14 minutos 22 segundos y restan aquí de partido sigue ganando de momento por fortuna el Jaén para el interior de Focosala va a hacer por dos tantos a uno Burrito Burrito para Jasón Jasón que le tira el cañón Jasón la pega gol 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 de Jasón espectacular el cañón que acaba de tirar espectacular el cañón que ha tirado Jasón como la pegó después con la puntera la cepa del post izquierdo de la portería defendida por Arturo llega el tercero lo marca Jasón Ríos Renovado de Zaragoza uno Jaén Paraíso Interior tres detallito increíble de nuestro jugador y tal, los brasileños encaró cerca del área discontinua lanzó un increíble caño luego sí es cierto que tocó un poco con el defensor, pero después el punterazo no lo pudo detener Arturo, 1-3 en el marcador quedan 13 minutos muy buen inicio en esta segunda parte y la afición gimnense que con el tanto se venía arriba, son poquitos pero ruidosos nos pedían que saludásemos incluso a la madre de alguno de ellos que parece que está desplazado aquí así que anás con la pelota ahora mientras los genenses como decíamos tirando de Guasa también aquí en el siglo XXI pasándoselo bien con su equipo como esperemos que estén haciendo todos ustedes desde Jaén o desde donde nos estén viendo 13 minutos 40 segundos quedan para que termine el partido el Jaén para ese interior futbol sala que ahora sí ha dado un paso de gigante para meterse en el bolsillo estos tres puntos que hay hoy aquí en juego en el siglo XXI Jesús importantísimo este tercer tanto para abrir brecha por supuesto está haciendo honra a la buena parte disputada de momento por el Jaén Paris interior por Salas Zaragoza salió un poco noqueado Dani Rodríguez ha sabido leer perfectamente las intenciones del conjunto zaragozano que recordamos terminó la segunda parte atacando de forma muy contundente sobre la meta de Dida el equipo amarillo consiguió retener la posesión que es cierto que ese gol temprano de Dani Martín ha ayudado muchísimo y de momento buena sensación aunque queda mucho partido cuidado que ha perdido Wendela y dos para uno Anás con Nano Modrego Gol, 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 gol de Nano Modrego esas pérdidas las estábamos hablando esas pérdidas atrás podían generar problemas la ganaron entre Nano Modrego y Anás y ahora ya vamos a dar el vertido también de la capacidad de Anás en la presión Anás la sirvió al segundo palo se tiró al suelo Nano Modrego poniéndola arriba, no pudo hacer nada Didak si hablábamos de que había conseguido abrir Rachel Jaén por el centro de futbol sala olvídese de ella porque, olvídense de ella porque ya la diferencia es de uno solo pues sí, recuperó muy bien a Anás cedió hacia Nano Modrego que se lanzó y no perdonó ante Dida lo decíamos Zaragoza un equipo muy veterano muy experto en la categoría que no se va a dar por vencido en ningún momento y más ahora con el marcador tan ajustado ni mucho menos la tiene Jason para Burrito en la izquierda Burrito intentando encarar a Tejel llega el bloqueo de Carlitos Carlitos con la pelota ya Carlitos intenta marcharse por la izquierda la pega Carlitos tiene que meter las manos a Arturo y habrá córner 13 minutos restan de partido aquí en el siglo XXI sigue ganando el Jaén Paris interior de futbol sala aunque le acaban de recortar distancias no se despega el pegajoso Río Renovable Zaragoza balón para Carlitos la pega Carlitos desviadísimo ese balón arriba arma bien la defensa el Jaén Paris interior de futbol sala aunque el esférico se lo queda a Thiago la controla de espaldas está en la izquierda balón a Tejel que disparo sequísimo durísimo ve Tejel y el que la detiene es Dida Plana haciendo también gala de esos reflejos que atesora brutal zurdazo de visto Tejel no se lo pensó el jugador local y tuvo que hacer que Dida Plana saliese de su meta para estirarse Anas Anas con la pelota a la izquierda mirando a sus compañeros otra mano espectacular Dida Plana y otro disparo espectacular del Río Renovable Zaragoza que zurdazo se sacó de la chistera Anas y que atento estuvo Dida Plana para poner fin a ese ataque y de nuevo Dida Plana señores ahí tienen a uno de los mejores porteros de la Liga Nacional de Fútbol Sala y yo me atrevería a decir que uno de los mejores y esta es la carta de presentación de Dida ante las cámaras del Jaén para el interior TV increíble nuestro meta con estas tres paradas ya no nos sorprende digamoslo ya no nos sorprende espectacular de nuevo la actuación de Dida Plana una más en un currículum bastante extenso por parte del canterbero catalán del Jaén para el interior de momento el balón ahora es para el Río Renovable Zaragoza 12-34 para que termine el partido en el siglo XXI sigue ganando el Jaén para el interior por dos a tres metes la cabeza ya son ante ese envío de Adri Ortego así que va a repetir desde prácticamente la misma posición el saque de banda el jugador del Río Renovable Zaragoza Adri Ortego jugándola Tiago Suárez Adri Ortego fue finalmente el que disparó Tiago el que la envió el que la envió fuera digamos Tiago Suárez ese es el portero del Gran Canaria es Tiago Cabeza sigue atacando desde atrás salió Víctor Montes ahora en esta rotación y es el que la tiene la juega a la derecha para Burrito Víctor Montes para Chino Chino está en la izquierda la pone para Yasón que ha ganado la espalda Yasón Yasón que recorta Yasón que se puede plantar en el uno contra uno pero ya aguanta la pelota como si fuese pivot Adri Ortego que se hace con ella y la acaba enviando fuera que bien está Yasón en este partido futbolista al que las lesiones le han impedido dar su mejor nivel hasta el momento pero buenísimas noticias que venga con ese nivel del parón muy férreo Yasón tanto en defensa como en ataque ahora nos hemos visto actuar en una posición poco habitual para él la de pibos protección muy bien y de momento muy buen partido sin intentar jugar la chino que ha pedido una pelota cuidado tres para tres a punto descubrirse este gel también ya se frena el contragolpe del río Renovales Zaragoza la pone arriba Arturo no llega Adri Ortego es esférico que va a ser para el Jaén para el interior de fútbol sala que va a ser para Burrito la va a poner en movimiento el Jaén para el interior de fútbol sala lo hace ya el jugador malacitano de los genenses Yasón Yasón con la pelota a chino de nuevo Yasón Jesús la segunda mitad más atractiva con los goles que llegaron antes y también con dos equipos que quizá se hayan quitado un poquito el corsé pues sí Zaragoza salió un poco menos metido en el partido cuidado por el centro de Ortego que bien tapando Yasón Iván con la pelota se la queda a Didac la verdad que el golero no modre goleado dispara a Didac Plana intentando pillar a Arturo que se ríe se reía Arturo y es que hay que recordar que en la salobreja en el partido de la primera vuelta Didac Plana consiguió un gol pero no un gol sin portero la portería sino con Arturo que había salido un momentito a dar un paso fue Iván de verdad fue Iván Bernhard bueno lo apunto que me hacía Higueras aquí off the record fue Iván el que lo pilló fuera de su portería y Didac disparó desde su propia portería consiguiendo un gol uno de los mejores que se han visto esta temporada en la salobreja y se reía Arturo como diciendo a mí no me lo haces intentaba ahora retamar metió bien el pie Campoy 11 minutos 10 segundos quedan de partido aquí en el siglo XXI de momento sigue ganando el Jaén Palace interior de fútbol saló por dos tantos a tres buen partido en esta es una parte del que estamos viviendo para Ozara se está sintiendo un poquito más cómodo la afición lo sabe aprieta la afición aunque sí es cierto que nuestra maria amarilla ahí sigue también efectivamente ahí están también los aficionados haciéndose notar aquí en el siglo XXI como está creciendo este equipo también en lo que a masa social se refiere va a sacar el Jaén Palace interior lo va a hacer Didac Didac que ya juega para Víctor Montes Víctor Montes para Campoy con Jason Este arriba buscando a Chino que la puede controlar la controla a Chino dispara a Chino que desviado se le fue ahora el envío al Albaceteño balón por tanto para el río renovable de Zaragoza que podrá sacar prácticamente desde su portería lo hace ya Retamar Retamar con el balón jugándola para que sea Tejel el que Iván el que se pelee con Víctor Montes por ella salió por la línea de fondo de banda finalmente así que va a sacar desde allí el Jaén paraíso interior lo va a hacer Víctor Montes tiene el apoyo corto de Jason lo usa Jason con el esférico buscando arriba Campoy no lo encuentra encuentra así Arturo pero Jason viene la anticipación llevándosela dos para uno Jason para Chino demasiado largo el pase ahora de Jason se lamentaban los dos porque la ocasión era buenísima que anticipación de Jason estuvo atentísimo él fue el que dio el pase largo y además leyó muy bien el pase de Arturo qué pena que esa asistencia a Chino finalmente no llegó ya la tiene Thiago corta bien Montes también que se frena que quiere armar la jugada que se la da a Chino Jason más arriba buscando a Campoy pero es desviadísimo ese envío así que ya Jason también que recibe un poco de un poco de respiro que va al banquillo vuelve a entrar Boyes en pista cuando tiene Tejel le valora en su poder la juega Tejel para retamar jugando este por la izquierda con Iván Iván a punto de marcharse de Chino que pie providencial ha metido Chino para ganar limpiamente esa pelota Víctor Montes con ella ya Víctor Montes encarando a Tejel la retrasa finalmente para Campoy balón para Chino Chino para Campoy Campoy con el esférico nos entendió con Boyes que iba al apoyo en corto y Campoy se la envió la paralela larga así que va a sacar Zaragoza volvemos cuando justo al llegar al Ecuador de esta segunda parte minuto 30 de partido 10 quedan para que concluya el encuentro Jesús volvemos a los minutos de imprecisiones de estudio saben que los minutos decisivos están por llegar y no quieren cometer errores que los hipotequen avanzó el ímpetu provocado por el got de Nano Modrego se hizo se hizo ahora Zaragoza la unidad de Puebla está igualada y la verdad que estamos viendo en este partido un juego bastante directo están buscando cuidado ahora la tarascada que recibe Chino y ahora segundo toque de Didac la tarascada que la había decidido Chino y era la falta no la aceleraron los colegiados a excesión de Didac por segundo toque así que opción clarísima para la estrategia del río renovable de Zaragoza y atención porque mira quién sale a ejecutarla Adri Ortego Nano Modrego Retamar y Tejel cuatro viejos desconocidos el quinteto titular a ver qué es lo que tienen ensayado hay ensayado y a ver cómo reaccionan también los hombres del Jaén para su interior fútbol o sea la sale Vivi lleva para para atampar más también portería barrera de tres hombres la que coloca Didac Plana frente frente a su portería justo prácticamente debajo del larguero el público de Zaragoza que festeja esto casi como un gol esperemos que no lo sea Didac Plana el que ordenó los suyos Retamar Retamar Amagas el agarro de Ortego la marca la marca pero no vale había pitado había pitado antes había pitado antes el colegiado amarilla para Didac por adelantarse se tragó Didac el primer amago de de Adri Ortego y ahora habrá que ver si la repiten ahora habrá que ver si repiten la jugada o o hacen una nueva se se embarulla se embarulla algo el partido porque ahora hay una discusión entre los jugadores de Zaragoza del banquillo genense que ya se soluciona habrá que repetir la jugada la verdad es que antes de que disparara habían pitado los colegiados se escuchó claramente ese silbido Didac cayó en el engaño de Retamar que amagó hasta por tres veces a la tercera Didac picó se adelantó es cierto que el árbitro pitó antes de que Adri Ortego colocase el balón a la red por lo tanto por lo menos mal porque la había metido si ajustó perfectamente habrá que ver si repiten la jugada o si por el contrario hacen una nueva la está pidiendo con mucho infasis Nano Modrego Retamar Retamar que se la da Adri para Didac la pega Nano para Bollis la pega Nano para Bollis y Bollis que la saca por la línea de banda y lo festeja imperial el capitán del Jaén para eso interior futbol sala tiró de casta tiró de jugarse la integridad física para detener esa pelota y ahora Nano Modrego que parece que se ha hecho daño en ese tercer disparo que intentaba sobre Bollis no vamos a descubrir hoy tampoco lo importante que es Bollis en este equipo increíble salió muy bien Bollis tapó nada ese tiro de Nano Modrego luego buenas jugadas ahí en el interior del área que desde nuestra vista se nos hace imposible apreciar nada se levantan a los Modrego se queja las quejas del conjunto zaragozano vienen del tercer disparo entienden que hubo falta o penalti porque estaban dentro del área de Bollis la verdad es que de aquí no podemos apreciar exactamente si hubo contacto lo que es seguro es que Bollis tocó la pelota eso seguro porque la tapó no sabemos si también dio al cuadro Nano Modrego que se va al banquillo entra Richie Felipe el balón que está en la lateral Santi Herrero con su quinteto titular en pista a expensas de que Nano vuelva a entrar por Richie balón para la volea de Adriel Ortego la pega de Ortego y Bollis imperial de nuevo al suelo para tapar esta volea que intentaba con la diestra Adriel Ortego que bien leyó el lanzamiento de Adriel Ortego Adriel Ortego marcó así el gol en la sala Obreja ya somos todos conocedores del potente disparo que tiene y Bollis adelantó estaba de nuevo el río normal de Zaragoza Retamar que caracoleaba frente al banquillo del Jaén para sentir el fútbol sala pero Bollis le cerró toda la vía que había por ahí Retamar momento clave del partido Retamar está empezando a coger mucho peso en el partido sabemos que cuando Retamar pero también habrá que tener en cuenta lo físico Retamar Tejel Adriel Ortego estamos hablando de futbolistas que no son especialmente jóvenes que ya tienen una edad y además que están contando con muchos más minutos de los que tienen los jugadores del Jaén para sentir el fútbol sala que de momento Dani Rodríguez ha hecho unas rotaciones mucho más rápidas Exacto Son jugadores trascendentales sobre la pista en el plantel de San Tierrero por lo que el míster local no duda en usarlo durante demasiado tiempo Y habrá que tener esto también en cuenta como el partido sea físico de cara al próximo martes El esfuerzo que están haciendo hoy aquí veremos en qué medida les pasa factura el martes también nuestros jugadores que van a tener que hacer dos desplazamientos y eso también siempre merma las fuerzas veremos cómo llegan después de ese partido al martes Desplazamiento muy largo pero recordemos La parada de Didac Plana después de que el balón diese en el poste parecía que había dado en el palo interior pero no acabó dando en el poste y acabó quedándose ese esférico con el Didac Plana la fortuna la fortuna que también se haría con nuestro equipo en esta ocasión y ahora y ahora que aprovechan quedan 8-36 cuando vuelven a sonar los ala Jaén en el siglo XXI Campoy Campoy jugando para Víctor Montes Víctor Montes que no se va a complicar Víctor Montes que la juega ya para Didac Plana Didac Plana que juega con Chino pausando el juego al Jaén para ese interior Campoy Campoy en la derecha Caracolea tira de bicicleta la acaba cediendo atrás esférico que dicen los colegiados que acabó siendo falta de Víctor Montes la tercera y ninguna Jesús lleva el río Renovable Zaragoza en esta segunda mitad Exactamente compañeros de momento pocas faltas en esta segunda parte mejor dicho ninguna para el conjunto local quedan 8 minutos 23 segundos para el final del partido son 3 las faltas que se colocan en el marcador amarillo veremos cómo gestionan nuestros jugadores estos últimos minutos Balón arriba ahora de Arturo buscando a Nano Modrego no no se la queda decía Nano Modrego que le había dado en el pelo a Chino pero yo creo yo creo que es que no la vio le pilló un poco de sorpresa no la vio no se creaba el fallo no le ayudó además su corte de peinado porque tenía al girarse el pelo le tapó la cara y no no la vio el esférico para Arturo Arturo que juega con Retamar Retamar con el esférico para Nano Modrego la guanta de espaldas a Balón a la galleta central para que Adri Ortego intentase filtrarla pero la manga Carlitos se marcha Carlitos por el centro Carlitos se la da bollis se equivoca Carlitos en la entrega cuidado de Ortego que puede encarar puede hacer el contragolpe pero se le marcha ese 1-2 que intentó sobre Campoy así que de momento va a sacar de al plano de portería 7-50 para que termine el partido Víctor Montes con el balón Víctor Montes para Bollis Bollis para Carlitos Carlitos arriba desviadísimo el envío de Carlitos estuvo muy imprecioso ahora el jugador gaditano del Jaén Parais Interfútbol cuando saltan ganas y me parece que es efectivamente Thiago a pista rotaciones de San Cierrero que ha visto ya como se le iba acabando la gasolina a ese quinteto inicial nuevo ataque de Río Renoval Estaragosta por parte de Thiago veremos ver si Anás sigue con su buen estado de forma que ha demostrado en los primeros 10 minutos de esta segunda mitad como hemos dicho antes es un jugador muy joven que tiene todavía mucho que explotar atención retamar retamar para Thiago la pega Thiago tapa bien Montes el cuero que le llega manso a las manos Arturo esférico el que tiene ahora Thiago en su poder se le va Thiago se le va Thiago tocación de nuevo para la estrategia del Jaén Parais Interfútbol 7-26 para que termine el partido 2-3 sigue ganando el Jaén Parais Interfútbol Sala Bollis Bollis con la pelota para Didac arriba Didac mete la testa ahora Thiago se marcha por la línea de banda y de momento otra vez que hemos entrado en ese ritmo trabados y en muchas ocasiones con el Jaén Parais Interfútbol llegando teniendo la batuta pero ya ha demostrado Zaragoza el peligro que atesora y lo fácil que consigue generar peligro cuidado que ahora Arturo lo hace rápido para que avance Richie Felipe por la izquierda Richie Felipe que se la pone a Thiago la aguanta la pisa Thiago la roba Bollis Bollis que intentaba el autopase sobre Thiago acaba retrasando este para su portero balón arriba de Arturo no encuentra nadie esférico para el Jaén para el interior siete minutos para que termine el choque aquí en el siglo XXI balón de Didac la buscaba Dani Martín que la controlaba con el pecho pero se le marchó muy largo preciso a Mars no poder el envío de Didac pero también fuerte y no se consigue hacer con ella Dani Martín ahora Retamar el que tampoco consigue llegar a esa pelota momentos de impeticiones momentos de incertidumbre en ambos equipos sin conseguir ninguno llegar a la portería de su rival con claridad la última esa de la que se salvó el Jaén para el interior de Fútbol ahora por el poste y tan por la rápida actuación de Didac Dani Martín Dani Martín está ante Retamar Loreta balón de Dani Martín para Burrito que la acaba de ceder atrás Bollis Bollis con el esférico para Carlitos que está a la derecha la retrasa para Bollis que está en campo propio de nuevo Burrito en la izquierda Burrito que caracolaza dentro se la da Bollis Bollis que acaba retrasando Jesús ahora sí que sí no arriesgan ni lo más mínimo ni uno ni otro equipo nada momento para la transición el Jaén Paris interior sigue intentando la jugada al córner a través de Didac lo está consiguiendo Didac está realizando un partido muy preciso pero sí es verdad que Zaragoza se espera esa jugada y está tapando muy bien el hueco bueno pues Carlitos con el balón Carlitos jugándola para Dani Martín seis minutos para que termine el partido sigue ganando el Jaén Paris interior pero lo hace por la mínima así que cuidado porque el final del partido se prevé intenso la tiene Richi Felipe para Tejel Tejel para Anás Anás Caracoleo por dentro se la cede a Thiago Thiago que la intentaba pisar hay un pequeño lío se la queda Anás Anás para Richi Felipe Richi Felipe la envía afuera con la puntera 5'45 para que termine el partido sigue valiendo ese 2'3 favorable al Jaén paraíso interior fútbol sala y Didac Planner que va a poner en movimiento ese balón Burrito Burrito con el esférico para Bollis Carlitos arriba balón ahora el que intentaba filtrar Carlitos Carlitos que no fue preciso ese esférico que se le marchó y el balón para Víctor Tejel Tejel con la pelota para Adri Ortego Adri Ortego jugándola ya para Thiago Suárez Thiago Cabeza arriba Didac buscando a Carlitos la controla con la cabeza se la ha intentado acertar a Ani Martín pero llega Anás y ese balón se le marcha largo ahora saque de banda favorable el Jaén Paraiso interior va a sacar desde allí Burrito existe el Jaén Paraiso interior por Sala en esta jugada aprovechando esta rotación la pegaba Carlitos en marcha alta y Arturo le quedaba a poner 5-21 para que termine el choque la controla Thiago ante él está Carlitos cuidado que se puede marchar Thiago Thiago que la pega balón mordido se la queda Didac y ahora intenta montar el contragolpe balón para Dani Martín Dani Martín que intentaba poner la sexta pero llegó Anás Providencial desde atrás para meterle el pie para evitar el mano a mano del jugador Salmantino 5 minutos 11 segundos para que termine el choque y va Versace de esquina favorable el Jaén Paraiso interior va a sacar ya el conjunto jenense cuentan los colegiados Burrito para Dani Martín le dio con la testa en el segundo palo muy complicado el remate pero también si lo llega a conectar estaba solo muy buen pase de Carlitos con toda la intención la verdad que Dani Martín no sé si se lo esperaba pero ahí colocó la cabeza y faltó muy poco para marcar a Arturo pues se marchó ahora la salida de balón de los zaragozanos por la diestra está consiguiendo ahora si embotellar el Jaén Paraiso interior de fútbol sala al conjunto maño al conjunto zaragozano y ahora juega Dani Martín Dani Martín para Bollis este para Burrito Carlitos balón para Didac arriba Didac que disparó otra vez a portería se le marchó demasiado largo ese envío que intentó sorprender a Arturo y a punto estuvo a hacerlo ya juega el Arturo segundo intento de vida Arturo para Nano Modrego Nano Modrego en la derecha por dentro para Adri Ortego intentaba robar Dani Martín pero no le sonríe la fortuna esta vez Retamar Retamar con la pelota para Tejel de nuevo ese quinteto titular que hablábamos en pista Nano Modrego Retamar en la derecha ante el estado Dani Martín la intentaba picar Retamar para Tejel 4'36 para que termine el choque Jesús sigue valiendo de momento ese 2 a 3 favorable al Jaén Palacio Interior valiasísima victoria de momento de nuestro equipo en Sierra España aunque como ya estamos acostumbrados en este tipo de partidos y en general cualquier partido de la mejor liga del mundo de Fubosala ay cuidado ese balón que lo ha perdido el Jaén Palacio Interior Fubosala estaba bien ya son Tejel que se había quedado en el 2 para 1 llega Carlitos para ayudar y de nuevo las pérdidas Jesús son el debe en este partido ahora mismo sobre la pista tiene el quinteto estrella por así decirlo dispuesto por Santi Herrero y la verdad que los fallos nos pueden costar muy caro ahora estuvo punto visto tarjeta productora esta mara balón que dicen que dio en la mano de ella son ese esférico que yo creo que dio entre entre el pecho y el hombro no lo hemos visto bien desde aquí así que ese balón que sale por la línea de fondo hay ocasión para el córner se anima al público zaragozanos al animal respetable del siglo XXI volea de Nano Modrego mordida gol 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 de Víctor Tejel la fortuna que sonrió a los zaragozanos que sonrió a los maños el balón que dio mordido Nano Modrego en la volea la tocó con la cabeza Tejel el rebote que entró por la escuadra de la portería del Jaén Palacio Interior Fútbol Sala bastante suerte ahora del conjunto zaragozano Juan May tiempo muerto en el pabellón siglo XXI lo solicita Dani Rodríguez así que el Jaén Palacio Interior Fútbol Sala que de momento va a tener que remar si quiere llevarse el partido cuatro minutos 18 segundos restan de encuentro aquí en el pabellón siglo XXI 3 a 3 en el marcador las espadas en todo lo alto Jesús nos espera un final de partido realmente impresionante final apasionante el que no espera con 4'18 de tiempo en el marcador una auténtica pena ese gol de Nano Modrego la verdad que el jugador está a tope en este partido son ya tres goles muy carácter característica esa volea como todo despistó a Dida mucha gente en el área creo si no me equivoco que la llegó a tocar Víctor Tejel tendremos que esperar tendremos que esperar a ver el acta para saber si la llegó a tocar con Artejeros y entró limpio el rebote de Nano Modrego ahora anima al público Zaragoza no consciente de que se van a jugar las habichuelas en estos últimos 4 minutos 18 segundos que quedan de partido Yasón Yasón para Burrito de nuevo Yasón para Carnitos Yasón con la pelota Nano Modrego la presión lo celebra porque ahora le está presionando con todo el río renovable Zaragoza en el momento le está saliendo bien no mueve ficha Dani Rodríguez con Dani Martín Yasón Burrito y Carnitos en pista anima también en el público jienense tiraba el caño a la Burrito recibe la falta la primera en toda la segunda mientras que comete el río renovable Zaragoza saca rápido el javen para ese interior Dani Martín Dani Martín recortando hacia dentro Dani Martín que la pega gol 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 y gol lazo de Dani Martín como la pegó como se marchó el de Salamanca 1-2 recorte hacia dentro la pega Dani Martín a la diestra vuelve a poner por delante a los jienenses el 11 del Jaén para eso interior 4 minutos para que termine el partido Ríos renovable Zaragoza 3 Jaén para eso interior 4 en qué momento de forma está Dani Martín si se va por la izquierda si se va por la derecha tenemos tiempo muerto tenemos tiempo muerto el que solicita Santerrero casi seguro ya pensando en imponer ese portero jugador sobre la pista Jesús habrá que estar realmente atentos a cómo elaboran ese portero jugador los hombres de Santerrero porque yo creo que no van a esperar más por supuesto ya somos conocedores del poder ofensivo que tiene Río Renovable Zaragoza y ahora son con 5 en pista muy atentos a Richie Felipe en el segundo palo muchos goles lo que ha metido el jugador Manio y sobre todo a los potentes disparos que pueden sorprender tiene mucho disparo exterior este equipo con jugadores turdos y diestros tienen Adri Ortego tienen a Víctor Tejel Nano Modrego ya nos han diseñado un poco de lo que son capaces el disparo desde la media distancia y sin olvidar tampoco las jugadas de estrategia que tienen los dos que tienen preparados Santerrero evidentemente nada dicho de momento en el partido queda mucho un equipo zaragozano que buscará el todo por el todo en estos últimos tres minutos venimos a ver lo que pasa efectivamente ya tenemos portero jugador en pista es Retamar el que se ha puesto esa camiseta rosa que le da derecho a jugar a uno más con uno más al conjunto zaragozano pero que también deja desguarecida su portería la tina de Ortego 3.45 para que termine el final sigue ganando el Javi París en el interior por 3 a 4 Retamar Retamar para Adrio Ortego Adrio Ortego para Retamar Retamar con el balón la juega para Nano Modrego balón para Retamar Adrio Ortego 3.28 para que termine el partido Adrio Ortego que vuelve a ordenar a los suyos Adrio Ortego que les pide que vuelvan a colocarse curioso este portero jugador con cuatro jugadores en la izquierda y solo uno a la derecha de Jason que dispara desde campo propio pero ese balón se ve claro que se marcha desviado no encontró trayectoria es esférico para colarse en la portería en la que no había portero del río renovable Zaragoza ya sacó Retamar ya la tiene visto Tejel la juega el conjunto zaragozano la juega Retamar Tejel que viene está defendiendo de momento el Jaén para el interior Sí está adentrándose muy bien está sabiendo leer muy bien la jugada del equipo local ahora lo intentó Adrio Ortego en esa variante con un disparo lejano insiste de nuevo Nano Modrego con Carlos Retamar bueno pues es él que ya tiene Retamar 253 para que termine el partido tiene que aguantar el Jaén para el interior de fútbol Sala o ampliar si puede su ventaja desde el campo propio la pega Retamar desviado Dida se hace con la pelota cuidado que puede Dida sacar rápido ya han hecho el cambio disparó directo a portería con la mano Dida plana y claro la dejó entrar el cancelberio Arturo ya la tiene Tejel balón para el Zaragoza 2.40 quedan tiene que aguantar el Jaén para el interior de fútbol Sala que de momento gana por 3 goles a 4 Tejel Tejel para Retamar Retamar con la pelota la juega para Adrio Ortego Retamar Retamar a la derecha Richi Felipe Richi Felipe balón a Tejel Tejel para Retamar Retamar que vuelve a equivocarse no está especialmente fino y eso son buenas noticias para el Jaén para el interior de fútbol Sala balón para Chino Chino con la testa no había nadie en el segundo palo para rematar esa pelota que dejaba con la cabeza Chino era buenísima la intención no habían hecho el cambio de portero pero no le salió exacto Zaragoza ya está entrando un poco en la desesperación aunque recordamos son muy expertos en este juego de 5 ojito a Richi Felipe que ya se coloca sobre la línea mucho cuidado Richi Felipe precisamente menos mal que no se entendió con Víctor Tejel que había ganado el hueco por el centro 2 minutos 3 segundos quedan en el partido tiene que aguantar el Jaén para el interior de fútbol Sala para llevarse el primero de los 3 rounds de estos 3 partidos que va a jugar contra el Río Renovable Zaragoza en apenas 10 días Bollis Bollis para Yasson de nuevo Bollis Bollis cuando con Campoy Campoy que amagó dejó salir el balón los colegiados los colegiados que dicen que le dio a Campoy cuando él decía que había sido a Nano Modrego lo único que queda en caro es que va a sacar el conjunto zaragozano desde la lateral va a sacar desde ahí el Río Renovable Zaragoza la abre ya para Adri Ortego Richi Felipe Felipe en la diestra para Tejel Tejel juega con Adri Ortego Nano Modrego con la pelota Adri Ortego de nuevo Modrego la deja pasar retamar tapó bien Bollis la pega Tejel se le va alto de momento menos mal que no está teniendo suerte con los disparos el Río Renovable en Zaragoza en parte por supuesto gracias a que están muy encima los jugadores del Jaén para Ese interior de Fútbol Sala y están haciendo muy efectiva la defensa de este portero jugador 1'35 la tiene Chino intenta marcharse Chino a punto de recuperarla pero se la queda Arturo cuidado que puede montar el contragolpe no pero se frena ya para sacar el portero jugador 1'27 para que termine el partido 3'4 gana el Jaén para Ese interior de Fútbol Sala la tiene retamar retamar con el balón Adri Ortego Trich y Felipe a punto de robar Campoy que atenta la defensa del Jaén para Ese interior de Fútbol Sala 1'20 para que termine el choque 1'20 para que en los nuestros se lleven 3 puntos vitales de aquí retamar retamar la controla con el pecho la baja anima ahora el público genense el público desplazado hasta el siglo XXI de Zaragoza retamar retamar para Nano Modrego de nuevo retamar retamar por dentro la escuera segundo palo ya lo habíamos advertido gol de Richi Felipe lo estábamos diciendo la importancia de este futbolista en el segundo palo la importancia de este jugador en la jugada de estrategia la color Richi Felipe con algo de fortuna dio ese balón en el pecho de Idak antes de entrar acabó entrando ese tanto de Richi Felipe a falta de un minuto para el final así que el Jaime parece que se quita ya no efectivamente va a seguir empleando el portero jugador el río renovable de Zaragoza vemos ya retamar que conserva esa elástica rosa ya saca el Jaime parece que se quita ya balón para Chino Chino para Bollis Bollis para Campoy Campoy con la pelota Campoy para Chino Chino que la aguanta ante Oscar y el balón que acaba saliendo lo celebran 53 segundos Jesús vaya 53 segundos nos esperan de partido vaya 50 segundos que nos espera Carlos Retamao otra vez en pista lo dijimos Richi Felipe cuidado con Richi Felipe metió en el segundo palo ahora vio Chino la cartulina amarilla por las protestas a los colegiados sacará de banda Zaragoza veremos a ver la defensa de nuestro equipo va a sacar Zaragoza desde la medular desde la parte izquierda aprieta ahora las aficiones conscientes de que quedan 50 segundos solo de partido la tiene Tejel Retamar Retamar para Adri Ortego calma lo hace con pausa el conjunto zaragozano Adri Ortego Adri Ortego que dispara se la queda Aida a ver si puede sacar rápido Richi Felipe para Chino no hay portero Chino en el mano a mano Chino 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 para Retamar Chino fuera lo celebra el siglo XXI como si hubiese sido una victoria no es para menos la ha tenido en dos ocasiones Chino pero se le marcha el balón 32 segundos la tiene Tejel 29 balón para Retamar Retamar a la izquierda para Adri Ortego Adri Ortego para Nando Madrego 22 21 presiona Campo Campo del río renovable Zaragoza tiene que echarla fuera tiene que echarla fuera Adri Ortego impresionante la presión ahora del Jaén paraíso interior Fútbol Sala que lástima la que ha tenido Chino 16 segundos quedan de partido lo va a intentar el Jaén paraíso interior Fútbol Sala Chino la letraza para Bois Bois para Gasson Gasson para Ida Ida con la pelota Ida que arriba buscando a Chino 9 segundos la coge Arturo Arturo presiona el Jaén para el interior la intentaba robar Campo hay 4 segundos 3 Jesús una más le van a quedar a los zaragozanos que van a colgar un balón última ocasión van a colgar un balón arriba no se la juegan con porteros jugadores no sacan porteros jugadores o sea que creo que acaban de firmar el empate Víctor Tejer arriba Adel Ortego cuidado de Ida la especialidad chilena de Nano Modrego fuera termina el partido aquí en el siglo XXI termina esta primera retransmisión oficial de la televisión del Jaén paraíso interior Fútbol Sala con el resultado de Río renovado es 4 Jaén paraíso interior 4 Jesús en tablas este primer round de estos de este os